Llegó la información al correo y por otro lado un conocido por redes sociales me envió la información. Aprender cosas que de pronto no las tengo muy claras y fortalecerme en otras que se puede decir las sé. Me parece importante que se sigan haciendo estos procesos, realmente me siento contento y me siento satisfecho con el proceso. 100% vale la pena participar en los entrenamientos de ViveLab, espero que se sigan repitiendo. Entrénate y el mundo te quedará pequeño en ViveLab Nariño 2015. ¡Gracias!